Hey mi gente, bienvenidos a esta página de color por The Coloring Book con color a Jazz al Parque 2022, tarde pero llegamos a este festival del día de hoy, 3 años casi en el festival y vuelve Jazz al Parque lleno como todos los años, full de gente y acá en The Coloring Book les voy a mostrar un poquitico de esta página de color de Jazz al Parque 2022. ¡Y! ¡Pah! 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 Te quiero con Bugaru, sin tigo pero con tú. ¡Sake to me! ¡Sake to me! Me gusta la posibilidad de acostarme contigo, pero contigo mi vida Yo no puedo vivir La facilidad de bailar siempre contigo me fascina, pero contigo no puedo vivir Quiero llenarte de agua las caderas que hablan de vidrios y rayaduras Paso a avisarte las coyunturas ¡Sake to me!